Hoy siguió esta situación de una empresa de cable que tiene sus servicios suspendidos, que además es la que le da servicio a la mayor parte de los suscriptores que existen en Guanajuato de los servicios directos al hogar de televisión por cable. Hoy hubo una rueda de prensa y además se supo que el día de ayer la empresa presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República, lo hizo en Morelia, en contra del alcalde de Guanajuato y de los funcionarios de su administración. Así están las cosas en este momento en Guanajuato. Tere Segura, quien ha venido siguiendo el tema desde que se agudizó el conflicto el pasado fin de semana, hay que recordar que se estaba requiriendo a la empresa cablera el pago de una cuota por uso de la vía pública, los derechos de uso de la vía pública, que nunca había pagado desde que se estableció en Guanajuato y que tampoco nunca nadie le había cobrado ninguna administración municipal. Al hacer el conteo de a cuánto asciende ese costo por la cantidad de cable que tienen tendido en la capital y la cantidad de años que lo han tenido ahí, es nada despreciable, suma de 87 millones de pesos. Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, Ardolton, gracias. Pues a ver, cuéntanos la historia por partes, ¿cómo va todo? Pues así es, ayer nos enterábamos que esta empresa a la que se le cortó la señal, pues presentó una demanda ante la PGR ayer, después de que un día antes intentara dos veces reconectar la señal, pues a la brava, ayer presenta esta denuncia en la PGR en contra del alcalde, del director de Desarrollo Urbano Carlos Morril, el director jurídico Jalagaujo y del secretario de Ayuntamiento Carlos Torres Ramírez. En sus argumentos, el representante legal Alberto Mendoza, perdón, pues alega que hubo abuso de autoridad por parte del municipio, que lo hicieron de manera arbitraria y pues atacando las vías, las señales federales de telecomunicación. Ellos acusen en estos documentos que en el 2015 se les otorgó una concesión, un cambio de rastro social, ahora denominada televisión, televisión, perdón, televisión regional. Antes era telecom nacional y ahora es cablevisión regional. Entonces, si ustedes quieren que pague telecom, nosotros no somos telecom, somos cablevisión. Es un poco el argumento, ¿no? Ajá, así es, y que porque el municipio, pues, cortó cables de fiesta que no son de telecom y que son de cablevisión, ¿no? Ahí dicen que, pues, que estas presas no tienen ningún tipo de relación con telecom y, pues, que fue un abuso autoritario y unilateral por parte del alcalde Edgar Castro Cerrillo. Llaman la atención que en esta demanda que presentan ellos, pues, presenta una serie de oficios de parte de la Dirección de Desarrollo Urbano, estos que ya conocemos, que ya hemos venido mencionando, que fueron dirigidos para telecom, donde se les hace, pues, el requerimiento para que presenten el permiso por el uso de la vía pública o que en su caso paguen los 87 millones de pesos. Incluso acá también revela que son 230 kilómetros de metros lineales lo que ellos colocaron en cable y, pues, a grandes rangos esta es la demanda. Ellos dicen no somos telecom, no somos cablevisión y, por lo tanto, esta demanda o este proceso no es contra nosotros y, pues, eso hubo un abuso de autoridad porque además señalan, pues, que no, que Desarrollo Urbano no hizo las inspecciones detalladamente para, pues, constatar que estos cables pertenecieran a la empresa telecom. Aunque da un dato importante en la demanda, Carmen, que publicaste el día de hoy, dice que es cablevisión regional a partir de 2015. Perdón, Tere, 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 pues, Tere, ya me voy a pegar aquí, voy a hacer una plana con tu nombre. Este, es 2015 y el adeudo que está cobrando el municipio es, entiendo, desde 2013 y, pues, incluso hay más para atrás, ¿no? Sí, así es. O sea, este, aquí en este documento donde ellos dicen que cambian de razón social en el 2015, dicen que esta concesión fue otorgada, si no mal recuerdo, en 1997. Entonces, suponemos que desde el 1997 era telecom y en 2015, pues, pasa a ser cablevisión regional. Y al momento en que se convierte en tu empresa, pues, hereda lo que, el historial previo de su antecesora, adeudos, cobros. No creo que al suscriptor de Guanajuato le dijeran, a ver, ya no me debes porque le debes a Telecom y ahora soy cablevisión, te hago un contrato nuevo desde cero, ¿no? ¿Verdad? Sí, ya lo han manifestado varios suscriptores, ¿no? Ellos no perdonan, este, los días de retraso, ellos sí... Bueno, ¿y cómo están las cosas en la ciudad? ¿Qué ha pasado con los suscriptores? ¿Qué reacciones hay en redes? La gente está muy, muy molesta por esta situación, este, pues, de que no tienen la señal de un servicio que algunos o muchos capitalinos, pues, han pagado anticipadamente. La empresa da unos beneficios, algunos meses gratuitos, como un par o tres meses, si paga a una persona todo el año, ¿no? Si pagas un año completo, este, te condonan tres meses. Una cosa siguiente, es que mucha gente, por este beneficio, paga de manera anticipada. La gente sabe qué va a pasar. Cablevisión o Telecable aquí en Guanajuato no tiene como una página oficial donde esté informando a sus usuarios sobre la situación. Lo que hemos sabido es, a través de la página oficial de la televisora local, este TV8, que ha estado publicando, pues, algunos comunicados de esta empresa. Al último, es en donde la empresa, pues, responsabiliza a las autoridades municipales y hace este señalamiento de que hubo abuso de autoridad, este, se cortó la señal de manera arbitraria e incluso pide a los usuarios, pues, que apoyen en las demandas que se van a emprender contra el gobierno municipal. Revisando un poco de los comentarios, la gente muy molesta, les pide a la empresa, pues, que mejor pague lo que debe, ¿no? Porque, como lo acabamos de mencionar, porque ellos, pues, no perdonan que un usuario, pues, deje de pagar puntualmente su mensualidad y cortan la señal. Y hoy, ¿cómo estuvo la rueda de prensa? Por fin dio la cara algún representante de la cablera y estuvo acompañado por Jorge Rodríguez Medrano, que es el dueño del canal de televisión con el cual esta cablera se ha hecho política en Guanajuato, con la cual ha llevado sus relaciones con las autoridades y también ha logrado, pues, que no le cobren por muchos años. Así es, esta rueda de prensa donde estuvo el vocero de esta empresa, Rubén Dromundo, y el director del canal de TV8, estuvieron juntos y, bueno, fue para informar sobre este acto autoritario, dicen ellos, de abuso de autoridad por parte de Edgar Castro, que afectó a miles de usuarios en la ciudad, pero también, dicen ellos, a los usos comerciales en el estado, en este caso, como a la televisión, a TV8, ¿no?, que tiene una concesión ahí en esta empresa para transmitir su canal de televisión. Este, ellos, el vocero de la empresa menciona que, bueno, en el 2015 ellos cambian de razón social, pero que en Guanajuato están operando desde el 2016. Aseguró que tiene los permisos de desarrollo urbano para hacer uso de la vida pública, aunque llegó sin documentos, sin datos. Bueno, pero si te están cuestionando que no tienes permiso, dices que si lo tienes, lo menos que puedes hacer es exhibir un documento y darle un mentis total y absoluto al municipio, ¿no? Claro, lo que necesitamos, pues, son respuestas, son hechos claros, y pues esta rueda de presa no nos dejó nada claro, creo que nos quedaron más dudas, porque no sabemos si en realidad tiene este permiso que él asegura tener, dice que todo está en regla, que ellos hicieron los procedimientos, aunque tampoco supo ante qué autoridad la hicieron, cuestionado que nos mostrara estos permisos del uso de la vía pública y su respuesta era de, en este momento no lo tengo, pero se los hago llegar, ¿no? ¿Ante quién hizo el trámite para el permiso? Pues en este momento no tengo el dato, no tengo documentos, pero se los hago llegar. Entonces fue un poco así la dinámica, su rueda de prensa, no llevaba datos, el vocero de la empresa, hubo ahí el empresario, el director de la televisora, le estuvo soplando ahí algunas respuestas cuando nosotros le preguntábamos que cuántos suscriptores son los afectados y le soplaba así y el vocero decía, no, pues, no sabemos, no tenemos el dato, ¿no? Se le insistió en que cómo era posible que siendo vocero de una empresa en esta situación, en medio de esta situación, pues, no conocía cuántos usuarios estaban afectados. Él dice, sí lo conocen, pero que él, en ese momento, él, no tenía el dato, ¿no? No seas tan exigente. Ayer José Antonio Mild no se acordaba del nombre del libro que escribió. Entonces, pues, sí, bueno, creo que también este hombre no sabe cuántos usuarios tiene. Yo creo que ahí también hay una cuestión de no querer darlo a conocer por el secreto comercial este en el que los medios de comunicación se han movido, nos hemos movido quienes son los los medios de comunicación, de no decir la verdad en términos de audiencia, porque si tú vas y vendes tu publicidad y dices que tienes 5 mil suscriptores y resulta que en realidad son 2 mil, pues, ya quedaste mal con mucha gente, ya enseñaste tus cartas, ¿no? Pues, así es. A lo mejor eso fue como una estrategia para no verse evidenciados en este tema. Pero, bueno, este, el señor Rubén Romundo asegura tener permisos, aunque después, pues, dice que también, también menciona que notificó al municipio de que, de este cambio de razón social, que ellos desde el 2016 están operando aquí, que antes no saben, ¿no? Que ellos no tienen ninguna relación con Telecom, no fueron Telecom, y, pues, que ellos no saben nada, no son esta empresa que debe 87 millones de pesos y que, pues, acá, como a ellos, el municipio no les ha requerido ningún pago, pues, que ellos no han pagado tampoco. Le preguntamos que si en el permiso, porque en el permiso debe de venir especificado, pues, todas estas, este, todas estas, esta situación de cuántos metros cableados, a cómo, le preguntamos que si no tenía su permiso, todas estas especificaciones, pero, pues, la respuesta fue la misma. No, no sabía, no tenía los documentos. Y, y, bueno, eh, 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 quien lo acompañó, Jorge Antonio Rodríguez Medrano, pues, también hizo uso de la voz ahí para señalar que, que esta, así, esta situación, pues, ha sido como manipulada por medios de comunicación, por algunos medios de comunicación, eh, menciona él que, este, pues, que, que, que han desinformado a la, a la, a la población, que no se está dando a conocer a su decir, que no se está dando a conocer la, la, la información real. A ver, eh, y sin, dicen que no deben 87 millones, porque antes había otra empresa. ¿Reconocen que deben o creen que pueden hacer uso de la vía pública sin costo alguno y sin pagar ningún derecho? Así es, eso es lo que parece, le estuvimos cuestionando sobre eso en, en muchas ocasiones, este, para que nos dejara claro, o sea, está pagando, tiene, si se asegura que tiene un permiso, pues, que nos aclarara si está pagando o no está pagando. Y él decía que iban al corriente, que iban al corriente. Al final terminó diciendo, este, si la, si el municipio, si el gobierno municipal nos hace alguna notificación de que debemos algo, lo pagamos, pero como no lo ha, no lo ha hecho, pues no pagamos. Eso fue su respuesta. Interesante, interesante, porque, pues, si el gobierno estaba en falta, eso es indiscutible, porque nunca les había cobrado. Hasta que se supo por consultas en transparencia que se debía, que esto se hizo público, bueno, pues, que empezó a surgir un tema ahí, que empezó a haber una notificación del jurídico. Pero además hay que recordar que hay un planteamiento de una posible auditoría de la ASEG, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, pues, para dejar en claro todo esto, quién tiene la razón y quién no. Bueno, y si hay un daño al patrimonio. Tere, gracias. Vamos a ver qué más pasa en estos, el día de hoy y mañana, ¿no? Sí, sí. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.